Muy bien, vamos a hablar de un tema que ha dado mucho, pero mucho que comentar durante el último tiempo y también desde antes, ¿no? Pero ahora que Carlos Mesa es candidato a la presidencia, se habla mucho de un tema. Lo ponemos en la pantalla, por favor. Se trata de Mauricio Balcázar, yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué dice este tuit, por favor? Dice Mauricio Balcázar, exministro de GONI, desafió a Carlos Mesa a desmentir que en su momento Sánchez de Lozada y el MNR ayudaron a cubrir la deuda que tenía el canal PAT, dirigido en aquel entonces por el historiador. Y estamos en este momento en contacto, por primera vez, con Mauricio Balcázar a través de la línea telefónica desde Washington. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas noches. Sí, buenas noches, Jimena. Un saludo a toda su audiencia. Está en Washington, ¿correcto? Sí, correcto. Yo vivo aquí. Le quiero preguntar por este tema, por favor, que siempre provoca polémica y comentarios. ¿Usted ha dicho, usted sostiene, usted reitera que hubo un dinero para que Carlos Mesa sea candidato de Gonzalo Sánchez de Lozada? Miren, yo quiero dejar claro esto. A Mesa nadie le ofreció plata. ¿Por qué debería el MNR hacerlo? Lo que ocurrió es que él renunció cinco días antes a la convención y a tres días antes volvió y pidió plata. O sea, el MNR ni nadie le ofreció plata. Eso no sería una costumbre. Pero él pidió plata, fue él el que hizo y pidió inicialmente para su canal y después de que sea de libre disponibilidad. Eso en ese momento, al calor del momento y de la convención, se llama extorsión, según el diccionario de la Real Academia Española, que lo define como la presión que se ejerce sobre alguien mediante o con una amenaza para obligarlo a acuar y obtener dinero. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Yo he retado a Mesa hace mucho tiempo y por escrito, o sea, años, que él aclare esto y diga que es verdad o no. Si él dice que es verdad, bueno, ahí quedó. Yo daré los detalles y tiempo, y esto se acabó. Pero si él dice que no es verdad, bueno, yo tendré que demostrar que es verdad o tendré que pedirle disculpas públicas por haberlo dicho. Pero esa es mi versión y yo creo que ir a otros detalles no es momento todavía. Y como usted dice, Mesa siendo candidato ahorita, este tema vuelve a la palestra política y que Mesa podría fácilmente matar el tema con decir si es verdad o no es verdad. Eso es lo que quiero decir. Mauricio, ¿cuándo fue la primera vez, por favor, que usted dijo esto? Yo debo haber dicho esto hace cinco años en una columna del periódico Los Tiempos, o siete años, no me acuerdo, ya es mucho tiempo. Pero lo puse por escrito y se llamaba Los Impulsos Éticos de Carlos Mesa. Y ahí daba varios detalles también que, la verdad, el tema este del apoyo que pidió, es en qué más se habla. Pero yo creo que de Mesa hay mucho más que decir. Por ejemplo, todos sabemos que Mesa le dio todo a Evo. Lo amistió, le dio el referendo, renunció, presionó a Armando Bacadiez y a Mario Cocío para que renuncie. Y hizo todo lo posible, lo ayudó en lo que más podía ayudarlo como vocero. Y por último, creó una división en la oposición con una candidatura prematura, sin siquiera ir a hablar con los diferentes candidatos y después ir a pedirle su apoyo incondicional a gente que iba a dar la pelea de verdad contra Evo. Y usted ve hoy día en los canales el debate en los Estados Unidos como 20 candidatos debaten públicamente para que una convención decida cuál es el mejor. Eso es lo que propusieron muchos en Bolivia. Y él destruyó esa posibilidad al lanzarle, lanzarse sin ningún tipo de consulta a la oposición. Y repito un tema que dije hace un momento. Se olvida mucho uno de lo que fue el 2005 cuando renunció Mesa y el Congreso se reunió en Sucre porque no podía reunirse en La Paz. Y Armando Bacadiez quiso que sea en Sucre a pesar de los riesgos, porque bueno, era la investidura correspondía a La Paz o Sucre. Y ahí Carlos Mesa con Galindo enviaron 800 mineros de la mina de San José para impedir que Armando Bacadiez sea presidente. Eso no fue casual, eso fue una acción nacida de un desprecio por Armando. ¿Y qué es lo importante de esto? Yo creo que si Armando hubiera sido presidente, Evo nunca hubiera sido presidente. Esa es la importancia de lo que ocurrió. Entonces, la participación Mesa en la política ha sido nefasta para Bolivia a pesar de él seguir hablando de que es un historiador, es una persona independiente, no política. No, no es cierto. Ha tenido consecuencias nefastas para Bolivia, su resentimiento hacia Santa Cruz. Son cosas que yo no llego a entender, pero que he visto de cerca. Mauricio, ¿y cuál es la motivación, por favor, que tiene usted para contar esto que contó del dinero? Bueno, yo creo que eso era una cosa que debía explicarse, porque es la base de la traición que hizo Carlos Mesa. O sea, Carlos Mesa no era quien pensaba, se usó al MNR. Él creía que él debía ser el candidato. Yo creo que la historia se tiene que aclarar. Y él fue y coordinó con Evo muchas de las cosas en octubre y después ni qué decir desde que fue presidente. Entonces, yo creo que hay que aclarar dónde empezó esto. Y para mí esto empezó con ese pedido de dinero, esa extorsión. Yo creo que ese es un hecho que tal vez pueda ayudar a ver la historia de una forma diferente. Mauricio, permítame algo, por favor, Mauricio. Le voy a pedir que lo que dijo al comienzo lo puedas repetir. ¿Cómo se produjo ese pedido de dinero o esa extorsión a la que usted acaba de hacer referencia? Reitérelo, por favor. Sí, como digo, nunca se hubiera pasado por nuestra mente a nadie en el MNR a ofrecerle dinero por una candidatura. Que yo conozca eso nunca ocurrió en ningún partido, creo yo. Pero él aceptó la candidatura y un lunes él agarró que había una reunión para hablar con él. No fue a la reunión y bajó a hablar con Coni y renunció. Y dijo que no, que él ya no iba a ser candidato. Eso fue aproximadamente cinco días antes. Y tres días antes volvió y pidió plata. Entonces, a renuncia estuvo obligada, yo creo, a pedir la plata. Él tendrá que aclarar. Pero esto fue así, es en tiempos, en momentos. Y todo fue una cosa que realmente tuvo consecuencias, yo creo, de introducir una persona con esas características en la política. ¿Usted estaba presente cuando se produce ese pedido? ¿O por qué lo dice con esa seguridad, por favor? Claro, porque yo he hablado con él. ¿Y se le dio el dinero? Es que a mí me han contado esto. Yo he hablado con él, él ha hablado conmigo este tema. Permítame, a ver, por favor. ¿Usted habló con quién? ¿Usted habló con Mesa? Claro. ¿Carlos Mesa le pidió el dinero a Coni a través de usted? Él pidió el dinero. Yo no voy a entrar en muchos detalles. Él tiene que aclarar que aumente una parte, pero él pidió el dinero. Y yo tenía que reunirme con él ese lunes. Yo fui al canal y él salió corriendo y dijo, no, no puedo reunirme contigo. Y ahí fue y renunció y volvió a los tres días a pedir plata. Y este no es un tema que a mí me han contado personas en las que tengo confianza. No, este es un tema que yo he vivido y creo que se debe aclarar. Permítame, por favor. Y muchas cosas como para mí una de las cosas fundamentales fue Sucre. Permítame, por favor. Pero el dinero, ¿se le dio o quedó ahí? No. Él puntualmente lo pedía. Pero se le dio. Y creo que él tiene que aclarar cuánto fue, cómo fue. Esa es su decisión. Él dice que fue un trato de privados. Y no, este es un problema de ética. Hablar que es un problema jurídico, legal, si es de privado. No, eso no es el tema. Aquí estamos hablando de política. Y en política el tema de ética es fundamental. Pero permítame, Mauricio, no nos queda claro esto. Mauricio, por favor, no queda claro esto. Él pide el dinero, eso está claro según lo que usted dice. Ahora, ¿se le entregó el dinero? En cuotas. En cuotas. Está claro, ¿no? Amplíenos más eso, por favor. No, se definió el... Primero habló que necesitaba para su canal, porque siendo candidato su canal iba a quebrar, porque nadie iba a poner publicidad. Cosa que yo me reí, porque si era vicepresidente, su canal iba probablemente a tener más publicidad, porque así es, así se manejan las cosas. No estoy de acuerdo, pero así era. Pero después él fue a un tema ya que sea de libre disponibilidad. Pidió recursos de libre disponibilidad. Y bueno, en ese momento él, cierto, vivía del canal. Después, bueno, lo vendió porque ya no era su fuente de ingreso. Pero esa fue la cobertura y yo la verdad no se han hecho denuncias últimamente con 800 mil dólares en depósitos bancarios en efectivo. Yo creo que eso es parte del problema, no sé si todos, pero es parte. Y sí, él era puntual en pedir y exigir desembolsos. Le pregunto, por favor, si lográramos nosotros que Carlos Mesa se sentara en este estudio, ¿usted haría un contacto vía Skype y lo aclararían ante la gente? ¿Usted estaría dispuesto a eso? Sí, claro. Es decir, yo lo he puesto por escrito. Él hizo un golpe de Estado, intentó hacer un golpe de Estado en Supre. Yo lo pongo también en ese artículo que escribí. Él fue a consultar a la embajada de los Estados Unidos y qué creían si se cerraba el Congreso. Él hizo todo lo que pudo para que Armando no sea presidente. Le tenía desprecio a Armando. Y todo lo posible. Fue a consultar el cierre del Congreso. Eso está en papeles que tiene el Departamento de Estado. Y esa es una verdad que después también lo dijo Greenleaf. Le pregunto, Mauricio, por favor. ¿Qué puede ser de una persona que quiere cerrar el Congreso? ¿Qué cree que es la democracia esa persona? Mauricio, dígame, ¿y Goni habla de este tema? Bueno, este es un tema que ya no se habla. Ya eso pasó. Ya sabemos quién es. La historia dirá al final de cuentas. Él escribe sus libros que tienen cosas absolutamente que son mentiras. Él dice que yo tenía una oficina en Santa Cruz y que coordinaba con empresarios de medios de Santa Cruz contra él. Yo no sé de dónde le viene su obsesión con Santa Cruz. Nunca he tenido una oficina. Nunca. En Santa Cruz he tenido mi empresa, pero nunca he tenido una oficina para hacer temas políticos. Y coordinar con empresarios cruceños de televisión. Esa es una mentira. Y él lo sabe porque me hacía seguir. Ahí está, hay cartas en el Congreso que mandamos de protesta que me hacía seguir. Pero yo no sé, tiene una obsesión con Santa Cruz. Nunca se hizo una coordinación con medios de Santa Cruz, como dice él. Nunca tuve yo una oficina. Pero él ve fantástico. Le voy a leer, por favor, algunos mensajes de la gente que nos ve, que lo escucha a usted. A ver qué dice. Estamos conversando con Mauricio Balcázar, yerno de Goni. ¿Qué función tuvo usted, por favor, pública, para que la gente recuerde? Bueno, pública, estuve una vez en el Ministerio de Comunicaciones al final del primer gobierno. Muy bien. Leo, desde Sucre, es raro que precisamente cuando esté en campaña a mesas recién hablen. ¿Por qué no lo hizo antes? Le preguntan. No, lo hice antes. Lo hice y por escrito y en el periódico Los Tiempos. Sigo leyendo. Desde Tarija es una vergüenza que haga este tipo de declaraciones este señor, que muestre pruebas como todos los del MNR. Esos cobardes hablan desde Estados Unidos. Espero verlo acá en Bolivia y sostenga lo que afirma Sobremesa, nos dicen. Bueno, yo creo que voy a responder a eso. Obviamente, esto es un momento político y coincide con una campaña. Y ha vuelto a retomar un libro que escribió Emilio Martínez, ha vuelto a poner en el tapete este tema. Le agradezco, Mauricio, este contacto con No Mentiras y estaremos atentos a ver si es que se puede producir este cara a cara para aclarar estos temas. En el 2012 escribí, hace siete años escribí sobre esto y lo publiqué en los tiempos. Muy bien, muchas gracias. Tenga usted buenas noches. Amén.